No sé qué voy a hacer, con quién me voy a quedar Con un adelanto ya tengo que terminar Tengo que decidir la otra, la legal No puedo vivir más esta doble moral Enamorado de ella, enamorado de ti Ella me cocina y tú me haces feliz No quiero que llores, no te vayas a ilusionar No quiero que llores, no te vayas a ilusionar No quiero que llores, no te vayas a ilusionar All of those sounds that are trapped in your mind Sir, are you okay? I'm a little messed up I've been dreaming for this moment for so long No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Quincy can I have your cell phone please? Oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué es lo que dice ahí? Party Ok, party Ahora crea una frase con la palabra party Ayer me party la boca jugando con la pelota Encontrar tu hogar vacío porque tu familia la han perdido No quiere No quiere ¡Suscríbete! 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 Que no llores por ser reccavaca Por hombre no se llora ¡Carajo! Si te votó uno, búscate a otro Que te quieran más y que te lleven de shopping Que te compren una Jeep y un carro Y te apartan ¿Tú estás durmiendo? Cuando la gente tiene los ojos cerrados durmiendo, ¿qué tal? Mira, tú te estás bañando No, mami, yo no estoy bañando, estoy jugando a domino que estoy Tú estás hablando por teléfono Mami, de verdad Mira, mami, un regalo ¿Para qué son atolentes? Una pregunta tan obvia va a seguir ¿Cuánto es la orden mía? 15 pesos Y si en vez de una soda grande, tú me das una mediana ¿Cuánto es? 12 pesos En vez de dos chis belgues, me das uno Con la soda larga Con la papa Claro, con la papa 9 pesos Esto no alcanza Ok, en vez del chis belgues Ya te levantaste Para el teléfono, para que le doy el baño William, San José Pedro Similiano Tengo una confesión Dime Dormí con tu hermano ¿Mi hermano? Mira Él tiene SIDA ¿Qué? ¿Cómo tiene SIDA? Dime Dime No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar... Oh, porque hay algo que viene en el mail hoy Ya dijeron No, ya dijeron ¿Ccias am selling Kates? ¡La gr warmth! Ha 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 Se la gr Doppler yo no te dejo a dormir, a lo ahora primero ¿Tienes ese amigo que nunca dejan de jodir? ¿Cómo se llama el sitio que tú vas hoy? Eran Lounge ¿Ahora es una discoteca? No, no es una discoteca Eran Lounge, ahora es un hotel ¿Qué? Eran Lounge Dice como el tiempo pasado Voy a beber pa la calle No tengo que dar de detalles No, no, si me quiere, ¿quién me quiere? Eh, 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 por amor nadie se muere Ay, 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 no ¿Por qué Bruno Mars es dominicano? Razón número una En el último video, él tiene rolo puerto Razón número dos Ese bailecito que él hace Póngale un chin más rápido Y eso es un merengue Ojo Lounge Quiere de amor Quiere de amor Quiere de amor Quiere de amor Y ahí Quiere de amor Y hay amor crise crise j 10 ways to know if you a side bitch but Jemundo you can't go because I'm pregnant 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 ¡Suscríbete al canal!